Solano mucho cuidado Ya son 15 robos para los dominicanos Y Solano A la esquina, Solano de 3 Y aquí se viene República Dominicana Vamos a ver Solano la deposita Solano lo intenta en la personal conecta Percibe 20 Y otra Si no fuera un partido mucho más parejo Solano Solano de 3 Solano Minuto de la República Argentina Vamos a ver la respuesta Abierto Y conecta Solano Esa va a ser la clave Desde la punta de la llave Solano se anima de 3 Conecta el triple